Muy buenos días y efectivamente actualmente al norte de la ciudad registramos los 12 grados centígrados y no se descarta la presencia de neblina dispersa. Hay que tomar precaución al manejar, salir de casa con anticipación y esto debido a un factor importante que es la humedad, la cual vemos aumentado hasta un 71%. Durante la tarde la temperatura máxima se registrará de los 20 a 21 grados Celsius y podremos observar también durante esta noche un ambiente moderadamente frío de los 12 a 13 grados Celsius. Hay que tomar precaución, no se descarta durante esta tarde la presencia de lluvias en un 15%, se espera sean lloviznas y lluvias aisladas, esto principalmente en zonas montañosas o bien altas con presencia de nubes. Pero que nos depara para los próximos tres días. Importante también conocer esta información meteorológica y más para planear nuestras actividades. Reiteramos, debido a un sistema frontal tendremos descenso de temperaturas a partir del viernes y podremos registrar la temperatura mínima durante la noche. Durante la tarde la máxima será de 23, presencia de nubes y descartamos hasta el momento la probabilidad de lluvia. Al igual que el día jueves siempre lo comentamos, todo lo que sube tiene que bajar y en esta ocasión aumentará la temperatura máxima de 27 grados centígrados, mínimas a temprana hora en los 14 grados Celsius, pero posteriormente para el viernes habrá descenso de temperaturas. Ya para mañana, miércoles, podremos observar de siglos parcialmente nublados o mayormente nublados, la máxima de 26 y mínimas que registraremos en los 11 grados Celsius. Pero que nos depara nuestras ciudades hermanas de Ramos, Arispe y Arteaga. Bueno, igualmente para esta jornada presencia de nubes no se descarta en esta temprana hora la presencia de neblina dispersa. La máxima será de 20 grados centígrados y podremos registrar actualmente de los 12 a 11 grados Celsius. A nivel regional, continuamos con vientos moderados, un viento que puede mover ciertos objetos y al norte no descartamos la presencia de nubes, igualmente la presencia de chubascos aislados o bien lloviza. En cuanto a la tarde, temperaturas agradables todavía cálidas que podremos registrar en el caso de Acuña, Piedras Negras y Monclova que podrán oscilar de los 19 a 20 hasta 21 grados centígrados. En esta jornada comenzamos a los 13 a 14 grados Celsius y en estas entidades, sobre todo, cielo mayormente nublado. En cuanto a parras de la fuente, la máxima se registrará en los 24, mínimas de 12 grados y presencia de cielo parcialmente nublado. En Torreón, la máxima será de 28, 13 como mínimas, igualmente presencia de nubes. Y sobre todo, aprovechar estas condiciones para tomar precaución, ya que no se descarta en ciertas zonas la presencia de lluvizna. Esto únicamente de un 15 hasta un 20% de prolead. Es baja, sin embargo, no se descarta dicha probabilidad. Hasta aquí la información meteorológica. Continuamos con más aquí, en las noticias NMAS.